Bueno, cuéntenme, ¿por qué deciden convocarse e ir a la municipalidad esta mañana? Y por el asunto que nosotros tenemos los chicos en esa escuela y no están en condiciones. Queremos que la escuela se termine para que ellos vuelvan al establecimiento de ellos que estuvieron siempre. ¿Tus hijos dónde van, por ejemplo? El mío va a la escuela a 8. ¿Y hoy dónde está el dictador? En la 16, que viene a la 16 de la mañana. Está conduciendo allá, yo, en la secundaria, que yo no tengo medio para llevarlo. Como puedo, lo llevo en bicicleta o caminando. Me gustaría que la escuela la terminaran para que los chicos volvieran todos al establecimiento donde ellos empezaron siempre. ¿Ustedes quieren que sus hijos se crecen en la escuela 7? Exactamente, y la secundaria 8, que están ahí. Me gustaría que eso se terminara lo más pronto. ¿Alejandra, alguien en tu caso? Bueno, a mi hija van a las 2, a las 16. El año pasado fueron todo el año, que era por un mes. Fueron todo el año a la escuela 16. Y este año, bueno, va mi hija Belén y Gandela a la escuela 16. Pero no es el caso, porque yo por ahí tengo para mandarla, por ahí no. El remis caro. Pero, ¿qué nos dijeron acá en el Consejo Escolar? Que 5 días para arreglarla. Es mentira, porque hoy estuvimos mirando y falta un montón. La obra había empezado. Sí, había empezado. ¿Qué se hizo esta obra? Y se hizo la parte de abajo, que está terminada, pero falta la de arriba. Falta la parte de arriba, la luz. Ahí el problema era el techo, que había filtraciones con la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Y había un peligro eléctrico. Era peligro para los chicos, sí. Y en esa planta alta funcionaban algunos grados de secundarias. Secundarias. Exactamente. Todos. Todos. Primaria y secundaria. Silvana Alonso, que es la directora de la escuela 8. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal? A ver, clarificame un poco esto, por favor. Bueno, en realidad, sí, en la planta alta de la escuela funciona, en turno mañana, funciona la secundaria 8. Y en la planta baja funciona la primaria. Al no poder continuar con la parte de arriba, no podemos estar más. Ustedes tuvieron que suspender las clases ahí, ¿no? Tuvimos que suspender porque, bueno, estaba muy deteriorado, ya había caído una parte de... Y entonces, bueno, nosotros con la directora de primaria decidimos que así no podíamos continuar. Bueno, entonces, a raíz de esto, empezamos a... Al principio empezamos a rotar. Los chicos tenían clases así un día, otro no, a lo mejor dos veces por semana tenían clases. Hasta que, bueno, nos dieron la escuela 16 y la secundaria 6. Nos hizo un espacio, que también esto implica complicaciones para la escuela, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, nos dieron el Zoom, el lugar donde ellos hacían los actos, y la escuela primaria también. Y montaron la especie de aula. Claro, ahí funcionan dos aulas de la secundaria 8 y otra de las aulas, que, digamos, la secundaria 6, puso a sus alumnos en la sala donde tienen los videos y los instrumentos musicales. Entonces, y nos dio otra aula a nosotros. O sea, esto también implica complicaciones para ellos. Bueno, y la idea de hoy, los papás decidieron movilizarse para reclamar ante el Consejo Escolar y ante la Municipalidad. Y nosotros, por supuesto, los directores acompañamos, porque estamos totalmente de acuerdo. Recién nos recibieron los... Ah, el señor que es de la escuela primaria quiere hablar también. Y está Liliana de Vicenzo también, que es la directora de la escuela primaria. Buen día, buen día. Buen día. Nosotros somos padres de la escuela, pero de primaria. Tiene dos veces por semana y eso no es justo, porque no aprende nada. Claro, el caso también es que aquí me contaba la mamá de pasada. Claro. Entonces, no sé lo que pasa. Queremos que ellos vayan todos los días. El año pasado teníamos en otra escuela, iban todos los días, y bueno, aprendieron bastante. Pero este año es difícil. ¿Usted que tiene hijos ahí en el... Sí, 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 primario. ¿A qué grado van? Tercero. Y dos veces por semana. Y yo tengo la nena... Acercate, acercate al micrófono. La nena mía va primero también. Tiene dos veces por semana. Y todos los días me pregunta, ¿cuándo tengo clase? No sé qué decirle. Ni no sabe ni a dónde está parada todavía. Y bueno, eso también es muy feo para los primeros... Los chicos que empiezan en primer grado, no... Para mí no es... No está bien que vayan dos veces por semana. Pero bueno, la culpa no son de los maestros ni de los directores. Así que bueno, ojalá que podamos solucionar esto. Ojalá lo intentan. ¿Vos también tenés un chiquito en el primario? El mío, igual que el de ella, está en primero, en primer grado. Y bueno, también me parece que es injusto que vayan dos veces por semana porque no aprenden nada los chicos. Ni a leer van a terminar de aprender. Liliana, buen día. ¿Cómo te va a acercarte ahí? Si te escuchamos bien, Liliana de Vicenzo. Séntate, por favor. Pónete cómoda. Hoy nos ha quedado chico el estudio. Sí, lamentablemente. Liliana de Vicenzo, voy a decirles, la directora del nivel primario de la Escuela 7. Yo lo que quiero saber es, la obra empieza, ustedes tenían una manera de hacer un seguimiento de la obra, esto lo manejaba el Consejo Escolar, ¿cómo era administrativamente? Bueno, administrativamente el año pasado se le adjudicó a una empresa, nosotros no tenemos potestad sobre la supervisión de la estructura. ¿Sí? Para eso... Lo debe ser el Consejo Escolar. El Consejo Escolar y una supervisora de San Nicolás que venía. Lo real es que hace cuatro semanas atrás vino una supervisión de infraestructura de La Plata y en ese mismo momento se presenta un representante de la empresa y nos comenta, nosotros no estábamos en conocimiento porque justamente no es parte de nuestra función, que ellos no habían recibido nunca ni siquiera el adelanto que se había prometido el 13 de febrero que iban a recibir para hacer un comienzo de obra, que con esto habían puesto plata de su bolsillo y que en estas condiciones no iban a poder seguir. Desde ahí no tuvimos nosotros más contactos, sí seguimos como directivos reclamando e informando tanto a Jefatura Distrital como a Consejo Escolar y bueno, la respuesta era esto, que sí, que seguramente se iba a llegar en tiempo y forma. ¿El plazo eran los tres meses de vacaciones? Los tres meses, desde el 13 de febrero que se hicieron nuevamente cargo, se vencen ahora el 13 de mayo. Y por lo que también nos decían, no faltaba mucho tiempo, ellos necesitaban todavía bastante material, que eran ventiladores, calefactores, partes de Cielo Razo, de Durlock, para terminar la galería de planta alta y con eso, ellos estimaban que con esos materiales en 15 días podían terminar la obra. Es decir, que la empresa en el mientras tanto estuvo cumpliendo con las obras. Sí, 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 por eso ellos nos informaron ese día que habían puesto plata de su bolsillo y demás y que la preocupación estaba instalada en eso, que no habían recibido. Desde allí no se presentaron más, esta es la cuarta semana que no están presentes. Y bueno, la preocupación de los papás que siempre fue y fue de buen acompañamiento, el año pasado también nos acompañaron y se esforzaron cuando la escuela primaria 7 estaba dividida en tres establecimientos, porque estábamos en la escuela 29, en la propia escuela 7 y en el centro educativo, muchas familias transitaban por los tres establecimientos. Este año cuando se presenta la empresa y hablan de que el 13 de mayo se iba a terminar teóricamente, fue allí donde tanto Jefatura como Consejo Escolar autorizaron a que los alumnos de escuela primaria rotasen y tuvieran entre dos y tres días, porque algunos papás hablan de que tienen dos días o a veces uno y esto han sido las semanas más cortas, las semanas que hemos tenido tres o cuatro días como esta propia semana, ¿no es cierto? Pero si no tienen entre dos y tres días, de todos modos no es suficiente. No es suficiente. Los chicos llevan actividades de apoyo, pero tampoco es suficiente. Y sobre todo con la preocupación de que esto se extienda en el tiempo. Un papá puede poner toda la buena voluntad de en su casa que los chicos hagan los deberes, que aprendan a escribir o empezar a enseñarle a la letral, pero la responsabilidad de la educación gira en torno a la escuela y es del docente. Y nosotros no queremos eximirnos de esa responsabilidad, al contrario. Estamos preocupados en función de esto, de que más allá de los esfuerzos que se hacen, el acompañamiento de las familias, no se llega a resultados óptimos. Y eso, obviamente, es imposible. Digo, que un chico tenga dos días de clase va a ser imposible que logren un resultado óptimo. No es lo mismo que cinco días. Por supuesto. Liliana, ahora lo que a mí me sorprende de todo esto es que digo, la supervisora de San Nicolás, ¿qué momento vino a supervisar la obra? Porque digo, su función era justamente hacer un control. Sí, sí. Digo, yo pago un albañil en mi casa y no sé si voy a estar todo el tiempo debajo para ver si está o no, pero digo, me tengo que ir a poner a controlar si al menos el agujero que quise tapar que esté tapado, ¿no? Sí, pero no sé si depende de ella directamente, pero lo que falta acá son los fondos. Justamente, que le paguen a la empresa para que la empresa pueda terminar su trabajo. Pero digo, la supervisión también incluye eso, porque evidentemente si la empresa hubiese dicho, bueno, no tenemos los fondos, digo, el encargado de continuar con la obra, o en este caso de supervisar la obra, debería haber remitido un informe al organismo que corresponda, la municipalidad, el consejo escolar, la dirección de infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Decir, señores, desembolsen el dinero porque tenemos que continuar. Debería ser así, tal vez es así, o sea, nosotros no te puedo dar respuesta, tal vez consejo escolar sí te puede dar una respuesta en ese sentido puntual. ¿A ustedes les respondieron esto? ¿Se lo preguntaron al consejo escolar? El consejo escolar, recién estuvieron los papás, nosotros con Silvana acompañamos y les dijeron que ellos permanentemente llaman a la plata y que no tienen respuesta. ¿Qué disparate? ¿A ustedes los recibieron los concejales, no? Sí. ¿Qué les dijeron? Bueno, el concejal le dijo que... Leticia Uriah y el otro concejal dicen que la plata hay, que plata hay, pero Irma Tineo dice que no es, que es provincial. Para que termine la hora. La plata hay, digo que había. La plata hay, que es... Pero nos dice que es de la provincia, que viene de allá. Por eso no la siguen ganando. Qué drama, ¿eh? Porque la noticia dijo que ella nos iba a ayudar en todo. Digo, hay que pañagua. Para que esto se solucione rápido. ¿Ustedes procuraron, digo, poder hablar con la intendente Antonie Gevic? No. ¿Ustedes querían hablar con ellas para plantear? Claro. Sí, sí, sí. El miércoles que viene se comprometió Tineo a dar una respuesta. Sí, sí. Sí, sí, eso lo dijo. Esa respuesta que incluiría, por ejemplo, la reanudación de la obra, que es lo que a ustedes más les interesa. Sí. Digo, que alguien diga, bueno, el dinero llega, la partida es tanto, vamos a continuar. Se termina en tal tiempo. Y en tal tiempo... El plazo estimado es 15 días. Porque ahora imagino que hay que acelerar todas las tareas, porque ya el 13 de mayo era la fecha, estamos a 11 días. Claro. Y en lo que ustedes acaban de contar, digo, yo no sé si en 11 días lograrán terminar todo eso. Ojalá sea, ¿no? Ojalá sea. Digo, poniendo una cuota de optimismo. Exactamente, ojalá que sea así. Pero... Pero en el Consejo Escolar no dijeron 5 días. No, pero es mentira. Pero es mentira. En 5 días no, en 5 días no se puede. Pero es mentira porque yo vi la escuela y no está en condiciones. No está. En 15 días. Pero en 15 días era, digamos, la fecha para terminarla. Para terminarla. Que la iban a terminar. Que sería en este lapso de ahora hasta el 13 de mayo. Exactamente. Eso es lo que dijo. Mentira. ¿Siempre y cuando que el dinero llegara? Que llegara. Exacto. Sí. Ah, digo, son muchas respuestas en el aire, evidentemente. Ajá. Aquí no hay nada en concreto. No. Argumentamos, damos una respuesta, tal vez para buscar el conformismo de los padres, que se queden tranquilos, pero mientras tanto la situación sigue siendo la misma. Sí, exactamente. Porque capaz... Ahora nos dijeron, volvemos el miércoles para que nos dé una respuesta. Vamos a ver qué respuesta, pero no sabemos. Si es que van a seguir o va a quedar así. ¿O cuánto tiempo más? La única respuesta es que terminen la escuela. Claro, que nosotros queremos. Se levanta abajo fotos que ya faltaba muy poquito para terminarla y ahora está todo parado. Pero la parte de abajo pasó. Claro, la parte de abajo. Pero que es para todo, para hacer, para mostrar que no es política, estamos por los chicos, no es política. No estamos por la política. Y estamos tampoco en contra de la escuela 16, porque nos dieron un espacio a nuestros hijos para que vayan. No estamos en contra de la institución, porque todas dicen no, porque... No. Estamos por los chicos de la escuela 8 que queremos que vuelvan a clase, a la escuela. Tanto primaria como secundaria. Es todo. ¿El miércoles van a volver todos? Sí. Vamos a volver y espero que la intendenta nos atienda. ¿Han solicitado una audiencia con ella? No sé. ¿Han solicitado en el día de hoy? Pero los recibieron allí en el despacho, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. ¿Y qué les dijeron? ¿Estaba Antoni Gepica aquí en Baladero o no? No, no, no dijeron nada. No dijeron nada. Solo Irma nos atendió. ¿Y el consejo qué les propuso hacer, los concejales? ¿Qué les propusieron hacer? Digo, ¿qué intervención pueden tomar ellos? ¿Les dijeron vamos a hacer tal cosa? ¿Los vamos a acompañar? ¿Algo? Sí, no, que nos van a acompañar. Que nos van a acompañar. Que ellos nos van a acompañar. Para que se pueda terminar la escuela. Pero hay que ver. ¿Cuántos chicos son que están con esta situación? 350 de primaria. Es decir que tenemos casi 600 chicos repartidos en todo paradero. Prácticamente. Sí. Entre las instituciones que los van. Eran muchos más. En este tiempo hay familias que han optado y con dolor uno otorga el pase cuando deciden cambiar a sus hijos a otra escuela. O sea que la proyección es así. De lo que podríamos decir otro daño colateral de lo que viene dejando todo esto. Totalmente. No estamos sufriendo. Porque digo, también quien dice que si esto, digamos, demora, ¿qué decisión pueden tomar ellos también? Que es otro de los puntos. ¿Cuántas cosas? Aquí no se trata solamente del dinero y finalizar la obra. Acarrea un montón de situaciones. Familiares, la educación de los chicos, su formación fundamentalmente. Y la lucha, obviamente, por la escuela pública. A lo mejor si ustedes pagaran una cuota todos los meses, tendrían más suerte. Sí. ¿No? Sí. Si pagaran una cuota de mil o dos mil pesos. El grado es responsable de la educación. Y estos chicos tuvieron la suerte de caer en la escuela pública. Yo no comparto esto de caer en la escuela pública. Hablo de, al menos desde lo personal, elegir la escuela pública. Otro error, lamentablemente. No, pero el error no es la elección de la escuela pública. No, otro error del pensamiento político. Que obra en base a su pensamiento. Por eso, hace un año y medio que esta gente está esperando, y ustedes, que los chicos vuelvan a una escuela. Exactamente. Gracias por haber venido. Esperemos que tengan mucha suerte. El miércoles nos vamos a estar acompañando. Bueno, gracias. Los directivos y los papás de la secundaria 8 y la escuela.